Estamos aquí con Inigo Rezón, su padre estuvo en esta cárcel y queríamos preguntarle qué supone para él este acto y qué le parece el proyecto que creemos que se está desarrollando ahora en el Congreso de los Diputados, qué es lo que pretende y qué impulso se le va a dar desde su partido. Bueno, pues empezando por lo más cercano. Por supuesto me he acercado a apoyar y a acompañar. Es terrible, es muy bonito que la gente se siga organizando para que en este país nos acordemos de quienes lucharon por la libertad, pero es terrible que sea una concentración de 50 personas fuera del Congreso de los Diputados vigilada como si fueran a hacer algo malo. Hay gente que está diciendo que estamos en deuda con la gente que luchó por la libertad y que a esa gente hay que reconocérselo, no solo por una cosa de justicia generacional, sino también porque queremos ser un país orgulloso de quienes lucharon por la libertad para fortalecerla hoy. Un país que no se acuerda de cómo vino la libertad es más difícil que la defienda y la amplíe hoy y pues por eso estoy. Y luego pues estaba buscando el nombre de mi padre, que fue también preso político en la cárcel de Carabanchel por la militancia contra la dictadura, por la militancia comunista y contra la dictadura. Y estaba buscando el nombre, bueno, para hacer una foto, pero más clave familiar. ¿Qué pienso del proyecto? Que le falta ambición, que nuestro país, pero que lo vamos obviamente a apoyar y a empujar para que vaya más allá, que esto es una cosa que solo pasa en España, que en cualquier otro lugar del mundo se entiende obviamente que las democracias honran a los demócratas y que en nuestro país eso no se ha hecho y que está pendiente. Y que es una cosa que está pendiente también para el orgullo de muchas familias, que queremos decir que estamos orgullosos de quienes nos parieron, y luego está pendiente para el propio orgullo de nuestro país. Muchísimas gracias a vosotras.